Bueno, mi personaje es Víctor Reyes, es un personaje muy enigmático, que tiene un pasado, que se irá descubriendo poco a poco a lo largo de los capítulos, y bueno, viene y monta una especie de cabaret, un café, Café Reyes. Es un café, pues, una especie de pan de la época, donde también hay actuaciones, esto lo puedo decir, ¿verdad? Desde cuando hay actuaciones musicales, y bueno, pues ahí es una trama, tiene tramas un poco, aparte de la cotidiana de la serie normal, también tiene tramas de un poquito de corte policial y con mucho misterio. Es un personaje que me encanta, un ser muy íntegro, creo que es de los personajes más en televisión, más íntegros que he trabajado, nunca he tenido, nunca he ido. Tiene mucha personalidad, mucha más personalidad que yo, no sé cómo lo voy a hacer, pero es un personaje muy bonito. Muy bogar, muy dueño de su cabaret, y luego con todo el pasado atrás, no te puedo descifrar, pero es interesante. Víctor Reyes tiene también un cabaret, hay muchos artistas invitadas, y bueno, no puedo decir más. Pues bueno, al principio te tienes que adaptar, siempre es complicado, muchas veces que he estado en series mucho tiempo, y cuando venía un actor de fuera, siempre he intentado tranquilizarlo, y cuando te toca a ti, te pasa exactamente lo mismo. Tienes que apoyar a la gente que está, a los compañeros, cuando conoces a alguien, y ellos te cuentan, y trabajando mucho, y sufriendo un poquito al principio, hasta que coges el personaje y todo esto, pero es parte del encanto de nuestra profesión también. Muy bien, la verdad es que esto se dice siempre, pero hay un ambiente que lo palpé en el primer momento, donde hay muy buen rollo entre los compañeros, y eso se nota, y muy bien. Me parece una serie muy bien cuidada, que se hace muy poco tiempo, y es increíble lo que se consigue. El hecho de estar en una serie con este ritmo, creo que me va a dar mucha agilidad, y me va a venir muy bien como actor también. Pues nada, que estoy encantado de estar aquí con vosotros, y que os mando un beso muy grande a todos los amigos de la web, y a Mares para siempre.